Menos de dos semanas quedan para las elecciones municipales y regionales del 26 y 27 de octubre. Comicios de carácter obligatorio que proyectan congregar en todo el país a 15.450.377 personas habilitadas para sufragar. Elecciones a cargo del servicio electoral entidad que se encuentra a toda máquina garantizando lo necesario para las dos jornadas de votación en todo el país. Para ello, el servicio ya tiene disponible los facsímiles que contienen las candidaturas que se postulan y también el detalle sobre cómo se deben doblar los votos. Esto considerando que en el caso de Antofagasta hay 87 postulantes al Consejo Municipal y el mismo número para el Consejo Regional. El servicio electoral ya tiene publicado en su página web los facsímiles de las distintas candidaturas, que vamos a tener en este proceso. Y además indica el facsímil todos los dobleces que tiene que efectuar el elector en la cédula respectiva a fin de poder ingresarla posteriormente en las urnas. Es importante que los electores puedan consultar todas las medidas y las vías que está poniendo a disposición el servicio electoral para que conozcan sus candidaturas. De hecho, en la página consulta datos no solamente pueden encontrar la mesa y el local de votación, sino que además la nómina completa de candidaturas y de candidatos con los cuales ustedes podrán votar. Desde el CERVEL enfatizaron en la importancia de firmar antes de ejercer el voto y también recordaron la multa que recaerá sobre quienes no asistan a sufragar. Las multas que arriesgan los electores son de aproximadamente 33 mil pesos para quienes no concurran y ahí también un recordatorio de por favor puedan verificar que su firma se estampe en el padrón respectivo, ya que esa es la única manera de acreditar que emitieron sus sufragios y no ser posteriormente denunciados. Además, por parte del servicio aclararon que el pago de 25 mil 280 pesos para las y los vocales de mesa es por cada jornada. El pago de los 25 mil 280 pesos por día, en consecuencia un poco más de 50 mil pesos, va a recibir como bono un elector o una electora que cumple efectivamente su función de vocal de votación durante los dos días, 26 y 27 de octubre. La multa para los vocales que no lleguen a cumplir su función va de 2 a 8 unidades frutales mensuales, es decir, parte de los 132 mil pesos pudiendo llegar a los 531 mil. La capacitación es el día viernes 25 a partir de las 3 de la tarde y para aquellos vocales que cumplan por primera vez su función, además tendrán una bonificación adicional de 0,22 jueves. Por su parte, la unidad de fiscalización del CERVEL Antufagasta entregó detalles sobre los plazos de la propaganda electoral. El plazo para divulgar encuestas de opinión respecto a preferencias electorales venció el sábado 2, es decir, ya no se puede publicar ningún tipo de encuesta, ya sea por la radio, encuestas telefónicas o por redes sociales. En cuanto al periodo de propaganda electoral, el periodo vence el 24 de octubre, es decir, ese es el último día donde los candidatos o las candidaturas pueden hacer actividades de propaganda electoral. Nosotros estamos, en este momento estamos desplegados, con todo nuestro equipo de fiscalización estamos revisando los espacios públicos habilitados, los espacios privados, que toda la propaganda esté en regla. Ese mismo día, o el día siguiente en realidad, porque es el último día que se puede instalar propaganda, igual vamos a estar desplegados en toda la región. Elecciones que contarán con diversos pactos de lista y también candidatos independientes a quienes se podrá identificar con el nombre del pacto en caso de integrar uno de estos con la letra, número o el nombre del postulante, e incluso con símbolos particulares en el caso de las candidaturas independientes. En cuanto a la región, los comicios obligatorios contemplan un padrón electoral de 494.718 personas habilitadas para sufragar, siendo la comuna de Antufagasta la que condensa la mayor cantidad con 303.021 electores. Toda esta información ya se encuentra disponible en la página oficial del CERVEL y si usted quisiera revisar los facsímiles también puede encontrarlos en nuestro sitio www.antofagasta.tv